¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarle, le damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Retos, una emisión más de su programa Retos, transmitiendo a través de la mejor 92.5 FM y también de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey, conéctese con nosotros, déjenos sus comentarios, sea parte de la conversación en este programa dominical, ya tradición parte de este ejercicio periodístico de MBS Noticias Monterrey. Mi nombre es Carlos Campos, le pongo a su disposición nuestras vías de contacto, arroba carloscampos-s1 en todas las redes sociales. El día de hoy tenemos de invitado al alcalde del municipio de Guadalupe, Nuevo León, Héctor García. Alcalde, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, gracias por su tiempo y gracias por estar aquí. Al contrario, Carlos Grasco, la invitación, muy importante para mí comunicarme con la gente mediante este medio, que es importante que sé que se escucha y que la gente está atenta de las noticias, de los comentarios. Y nosotros contentos, pues, trabajando, iniciando un gobierno a 35 días aproximadamente, que iniciamos con grandes retos, pero contentos porque estamos logrando avanzar. Qué bueno, alcalde, nos da muchísimo gusto, en efecto, ya dos meses, poco más de dos meses de haber llegado al cargo, de haber asumido como presidente municipal de Guadalupe, uno de los municipios más poblados, el segundo más poblado de todo el estado de Nuevo León, razón por la cual, pues, el reto es grande. ¿Cómo encuentra Guadalupe Nuevo León? Mira, Guadalupe es una gran ciudad. Guadalupe es una ciudad de gente trabajadora, honesta, echada para adelante, pero desafortunadamente los gobiernos no están a la altura de la gente. Nosotros lo que queremos primero es cumplir ese compromiso de estar a la altura de la gente. Si el ciudadano hace el esfuerzo por sacar a su familia adelante, si el ciudadano limpia su casa, si el ciudadano tiene aseada su casa, si hace un esfuerzo por pintar su casa, por qué la autoridad no hace un esfuerzo por asear la calle de esa casa, pintarla bien, iluminarla bien, tener sus jardines ordenados. En fin, creo que a la autoridad hoy el reto es hoy estar a la altura de la gente, pero Guadalupe es grande. La ciudad es una ciudad que tiene oportunidades, que tiene muchas vialidades, si es cierto, destrozadas, buenas vialidades, que desafortunadamente han sido desatendidas por muchos años y que hoy fallan los semáforos, están llenas de baches, están sucias, llenas de basura. Dije llenas de basura, es increíble. Guadalupe hoy no es un guadalupe limpio, es un guadalupe sucio. Eso tiene que cambiar, Carlos. Tenemos que ir, pues primero que nada, por lo que más le mortifica a la gente, que es su seguridad. Tiene que haber un guadalupe seguro y en paz. Y luego un guadalupe limpio, un guadalupe sin baches, un guadalupe ordenado, un guadalupe de oportunidades. Hoy estamos invirtiendo una gran cantidad de dinero, más de 60 millones de pesos, si llegaremos a 100, a tapar baches. Aún no iniciamos pavimentaciones, iniciarán en enero, sobre todo en las avenidas principales. Pero ya estamos con miles y miles de baches tapados, aunque te quiero ser muy honesto, no se nota, porque son más los baches que tenemos que los que hemos podido tapar en este mes seis días que llevamos en el gobierno. Pero lo vamos a lograr. Yo estoy seguro que aquí a diciembre la gente va a notar. Es la primera etapa de esos tres meses. La gente va a notar, pues que ya no caen los bachos recurrentemente, que su ciudad está limpia, que su ciudad no tiene tanta hierba como la habían dejado, y que su ciudad está en orden y segura. La inseguridad va muy bien. Los reportes diarios nocturnos que tengo de la Secretaría de Seguridad han sido pocas incidencias delictivas en robos patrimoniales, que es lo que más le duele a la gente. Realmente, en sucesos de alto impacto han reducido casi el 90% las muertes que estaban sucediendo por homicidas de la delincuencia organizada. En fin, creo que el arranque ha sido bueno. Ahora el tema es sostenerlos. Muy bien, alcalde. Dos décadas aproximadamente de gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional del Partido El Pri. ¿Cómo encontró al municipio? ¿Qué falta? ¿Qué irregularidades han detectado? Mira, encontró un municipio desordenado, con demasiada nómina, con gastos que no se justifican en una crisis de servicios públicos que tienes, muchos eventos que no obedecen cuando no es prioridad. Pero fíjate que yo le he dejado a la Contraloría el tema de investigar qué estaba bien o mal y nosotros a trabajar. Quiero decir, yo no quiero perder el tiempo en ver hacia atrás. Creo que hoy la gente no le interesa, su memoria la tienen, saben cómo estaban y lo que necesitan es mejorar. Ellos votaron por nosotros porque quieren un cambio, quieren hacer las cosas diferentes, quieren un municipio, insisto, seguro, limpio, ordenado de oportunidades. Y hoy, a pesar de que hemos encontrado estos excesos, pues nosotros, yo lo he dejado a los jurídicos y ustedes indaguen estos 100 días que tenemos, 90 exactos que tenemos para poder indagar qué había, por qué tanta nómina, por qué deuda, por qué deuda a proveedores, por qué el abandono de las calles, por qué la hierba sin cortar durante meses, por qué las plazas sucias, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que estamos haciendo, tomé la decisión, con mi gabinete, decirle, a ver, o nos dedicamos a ver hacia atrás, o vamos hacia adelante, porque la gente no tiene que ver. Te voy a platicar algo muy triste. A ver. Que es, la gente está explotando, te lo digo literal. El primer día que llegué había reclamos ya hacia mi persona, por qué tantos baches. El segundo día, por qué tantos baches. Lo que te hace reflexionar como autoridad, que no puedes perder el tiempo en desgastarte, en arreglar lo pasado. No, la responsabilidad que asumí es arreglar lo presente y darle resultados a la gente a la altura que ellos nos están pidiendo. Y en eso estoy dedicado el 90% de mi tiempo. Y tarde, noche, ya a las 9, 10, 11 de la noche, revisamos cosas jurídicas, estamos viendo qué estaba mal, qué ajustes tenemos que hacer, qué fusiones tenemos que hacer en direcciones, en secretarías, en operaciones, porque hoy las prioridades son servicios públicos y seguridad. Así de sencillo. Esas son las prioridades en Guadalupe. Oiga, alcalde, ya que comenta el tema de los baches, en efecto, yo me atrevo a decir que parte del descontento de la ciudadanía, de los habitantes del municipio de Guadalupe, por lo que decidieron buscar otra opción de partido político, pues tiene que ver con esa percepción de abandono hacia las calles, hacia las avenidas. Las calles están repletas de baches. La gente tenía que reportarlo en redes sociales, en medios de comunicación a la propia autoridad. Y a veces ni así respondían a esos baches, lo que pone en evidencia ese abandono. ¿Cuál es la evaluación hasta estos momentos? ¿Cuántos baches hay en Guadalupe? ¿Cuánto se ha cubierto hasta estos momentos? Mira, nosotros calculamos que para quedar de manera estable, tenemos que tapar alrededor de 200 mil metros cuadrados de baches. Llevamos aproximadamente 50 mil tapados al día de hoy. Por ello, yo a todo mundo le digo un poquito de paciencia. No mucha, porque la gente no aguanta. Ni nosotros queremos tardarnos. Nosotros estamos invirtiendo una buena cantidad, casi 100 millones de pesos, para que en diciembre esté estable. No quiere decir que se desaparezcan los baches. Pero el 90% de ellos seguramente estarán ya cubiertos con calidad. Lo estoy exigiendo a los constructoras que no quiero baches. De esos que pasas al otro día y se vuelven a destapar, o que con la primer lluvia y otra vez se vuelven a destapar, y yo lo estoy verificando, están haciendo un proceso de baches que tarda un poquito más de tiempo, que cuesta un poquito más, pero que es con mucho más durabilidad en el tipo de bache que están tapando. Ahorita llevamos más o menos 50 mil metros cuadrados. Yo creo que nos faltan tres tantos más para estar estables, no totalmente bien, porque luego empezaremos a pavimentar las calles. Para desaparecer los baches de las avenidas, tienes que pavimentar. Si no, se van a volver a abrir. Un bache de muy buena calidad te puede durar un año más o menos, pero nosotros ya queremos empezar a cambiar. Quiero decir, paulatinamente y en base a las posibilidades económicas, empezar a pavimentar. Pero ahí la llevamos. Igual estamos encendiendo las luminarias, que estaban apagadas, no me preguntes, ¿por qué? Porque es una empresa que está concesionada, y que estaba fallando. Y que hoy les estamos apretando, diciendo, tienes que cumplir con el 90% de luminarias encendidas. Y el 90% sigue siendo bajo, eso es lo que dice su contrato. Porque de 56 mil, apagadas 5 mil 600, no dejan de ser un mundo de luminarias que están a la posibilidad. No, no, por supuesto. Y eso contribuye a la inseguridad. Totalmente, Y además, pues a la plaza sucia, porque no se ve, porque el bache cae en la noche, porque no se ve, y destrozas tu vehículo. Entonces, nosotros tenemos hoy un plan, que es primero bacheo, limpieza, plazas, avenidas ordenadas. Empezamos ya una arborización, con mucho más de mil árboles que vamos a plantar, sobre todo en lugares donde están fríos, abajo del metro, en las avenidas principales, árboles de calidad y que son de la región. Y luego, todos los días tengo una junta con el secretario de seguridad, para ver cómo vamos en seguridad. La prioridad de Igualupas, primero seguridad, que tiene que ver con todo, con seguridad de niños, de jóvenes, de mujeres, de adultos mayores. Y por el otro lado, baches, iluminación, limpieza en plazas y avenidas. Y yo creo que con esa estrategia, ya en enero, tendremos mucho más fortalecimiento a temas como el de la mujer, el del adulto mayor, el del DIF, que mi esposa está trabajando, y la verdad, mis respetos con su equipo, haciendo, reordenando el DIF en los programas sociales. Pero tenemos también un tema pendiente con Guadalupe, que es el deporte. Viene el mundial, si te recuerdas. Sí, claro. Qué feo sería que se vayan hablando nacional e internacionalmente, que Guadalupe, qué ciudad tan fea. A todo mundo lo reto con eso. Le digo, imagínate, van a hablar mal de ti, secretario de servicios públicos, en China, en Estados Unidos, de Guadalupe, feo, caído en un bache, sucio, inseguro, etcétera, etcétera. Todos tenemos que comprometernos a llevar a Guadalupe a ese gran reto que es Ciudad Mundial. Viene el mundial, eso ya es inevitable, salvo una fiestota que vamos a tener por primera vez en Guadalupe, una fiestota que no sé si regrese luego. Y entonces el reto de nosotros es que, con el pretexto del mundial, podamos llevar a Guadalupe a ser una ciudad de eso, de nivel mundial, y que no los beneficios queden. Oye, alcalde, hablando del tema de la coordinación, me parece que tiene mucho que ver en el mantenimiento, o en estas deficiencias que se presentan en la superficie de rodamiento, en el pavimento, el tema de las fugas de drenaje sanitario, que es otro de los reportes que a nuestra redacción todos los días nos llega. Está colapsado el drenaje sanitario en muchos sectores que son antiguos, que ya tienen décadas, o que están en las faldas del Cerro de la Silla. ¿Cuál es la coordinación ahí con agua? Mira, platiqué con agua y drenaje y ya tenemos un acuerdo y que está funcionando. Agua y drenaje tiene tres departamentos. Uno que va y repara la fuga, otro que abre la zanja y otro que tapa la zanja. Y entonces yo le decía que esa burocracia nos ocasiona a nosotros, así lo tienen por honor a la actividad. Y yo les ofrecí, yo te doy la maquinaria para abrir la zanja y yo tapo la zanja y la bacheo, quiero decir la... Sí, pero tú repárame la fuga. Y está funcionando, quiere decir, lo que antes se tardaba un mes en arreglarse, hoy se tarda dos días. No, yo les asigné maquinaria, les asigné personal, que cuando ellos nos dicen ya está reparada la fuga, mi personal llega, tapa y recarpetea. Y esto está dando un resultado impresionante porque luego lo que sigue es eso, rehabilitar el pavimento. No podemos rehabilitar el pavimento si la fuga sigue ahí porque es doble trabajo y doble gas. Pero está funcionando. Fíjate que la coordinación es el secreto en todo. Acabo de reunirme con personal de la CFE, que aunque no esté en mi competencia, todos los días la gente, pues al alcalde le reporta que se fue la luz, que tumbó un tráiler, un cable, y de la misma manera está funcionando. Y les dije, yo te pongo una canastilla si se necesita, para que va a ir rapidito a arreglarme el tema, y está funcionando. Con agua y drenaje mi agradecimiento, porque no solamente el director, sino el personal de base de tierra está comprometido en ayudar a Guadalupe, y lo estamos haciendo. Y luego, pues obviamente si la CFE también nos ayuda, que aunque no es mi competencia, insisto, pues también lo están haciendo y vamos a avanzar mucho. Creo que es eso, estar coordinado es lo que más da resultado. Y ahorita, alcalde, ¿cuál es la meta en el sentido de atender estos reportes ciudadanos, que a veces se quejan de que se tarda en darle respuesta, en darle atención? Y a veces es el ciudadano el que tiene que andar fotografiando, subiendo a redes, publicando para que le hagan caso, en lugar de que la autoridad realice estos recorridos preventivos. Y no hablo solamente de Guadalupe, sino de todos los municipios que parece que no conocen sus calles, no recorren las calles y avenidas, y no se dan cuenta de cuál es la realidad que enfrenta el ciudadano. Te platico, hoy inició un programa piloto que dura de hoy a domingo, que se llaman Visores Urbanos. Son seis personas con seis vehículos que están recorriendo la ciudad, calle por calle. Hicimos tres sectores, una zona centro, una zona sur, una zona norte, y hoy en la mañana salieron los muchachos, en este plan piloto, lo que van a hacer es, unos van a trabajar de seis de la mañana a tres de la tarde, y nosotros de tres de la tarde a diez de la noche. ¿Por qué en los dos turnos? Porque en la noche me van a reportar luminarias apagadas. Va a ser muy sencillo, el visor va a decir, incluso el vehículo dice, visor urbano, Guadalupe trabajando. Este muchacho nos va a mandar la fotografía de la luminaria apagada, y la ubicación, y va a decir, luminaria apagada. Cae en un bache en la calle X, de esas calles ocultas, que son igual de importantes, para que en la avenida principal, y él nos va a reportar bache en la avenida tal, y nos va a mandar la ubicación. Esto me va a permitir adelantarme a que la gente denuncie el bache, porque además no es su trabajo. Gracias a la gente que nos habla todos los días por el bache, por la luminaria, pero es mi trabajo como alcalde, el resolverlo antes de que ellos tomen la molestia, hasta de gastar en su llamada y sus datos. Es una irresponsabilidad si no lo hacemos. Yo estoy seguro que los visores urbanos van a funcionar, porque entonces planeamos al día de mañana lo que en la noche me reportó el visor urbano de Vespertino. Y en la mañana planeamos y llegamos a la colonia en donde nos encontramos por medio de esta persona el bache. Como van a estar todo el día, ese va a ser su único trabajo, van a recorrer colonias y colonias diarias. Y esto, te insisto, me permite a mí planear el trabajo de la semana, y así sucesivamente. Esa es una de las innovaciones que tenemos. Dos, la calidad de la carpeta, que estamos verificando, que cumpla con los requisitos de la ley de pavimentos. Tres, hoy entra una empresa más para que podamos cubrir las metas que tenemos, que es llegar al menos a 100 mil metros cuadrados de baches cubiertos. Dio ya diciembre. Perfecto. Permítanos la pausa. Regresamos con más. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar en su programa Retos. Estamos conversando. Una entrevista exclusiva con el presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León, Héctor García. Alcalde, pues de nuevo, gracias. Gracias por estar con nosotros. Hablamos ahora acerca de la lana, de los recursos, cómo están las cosas ahí en Guadalupe, Nuevo León. Porque para trabajar, para hacer todo lo que usted nos está mencionando, pues se requiere de que haya flujo, o de que haya dinero. ¿Cómo están las cosas? Mira, estamos haciendo, lanzando un programa que se llama Regularízate por parte de la Secretaría de Tesorería, que nos va a permitir recaudar, pero también que la gente ponga en orden sus contribuciones. No solamente requieremos el pago de predial y haremos grandes descuentos que estamos estructurando para que sean de veras un beneficio para la gente y que de paso el municipio pues recaude para poder hacer obras y servicios. Número dos, estamos haciendo un plan en este mismo Regularízate para muchos negocios que no tienen uso de suelo, para muchos humildes comerciantes que venden taquitos, pero que no tienen permiso, para grandes industriales que tienen naves industriales y que tampoco han pagado impuestos. Este programa lo que busca son dos cosas. Una, recaudar, sí, porque necesitamos dinero para hacer obras y servicios, pero sobre todo que no haya ya las extorsiones. Era muy común en mi campaña encontrarme gente que decía, vienen los inspectores y todos los días me quitan dinero. Hoy desaparecimos la figura de inspector, hoy se llama orientador en Guadalupe, quedaron fuera, el reglamento se modifica en la próxima sesión de Cabildo y va a llegar la gente a decirle, fíjese que a ustedes le falta tal permiso para estar regularizado. Insisto, desde el más humilde de los comerciantes hasta el más encumbrado de los empresarios. Te falta uso de suelo, pásale, nosotros te ayudamos, regularizas y de paso evitas actos de corrupción que por el chantaje de no tener cierto permiso. Y eso a mí me da la tranquilidad como alcalde de que los actos de corrupción disminuían al máximo en Ciudad de Guadalupe, que te digo, era una queja recurrente de mucha gente. Y número dos, vamos a empezar un programa que se llama Si tú pagas tus contribuciones, verás más acciones. Es el llamar a la gente, hacerle conciencia de que el pago de su predial es algo que le puede dar un servicio mejor a su colonia. El no pagar el predial pues se limita en presupuesto para poder tener el ingreso suficiente. Yo le he pedido a los secretarios que se etiqueten lo que queda de predial a servicios públicos. Ok. Basura, luminarias, pacheo, pavimentación y plazas limpias y ordenadas. Y si podemos hasta modernizarlas con algunos juegos innovadores. Me decía un niño el domingo en una feria que había una colonia allá por San Rafael. Oye, alcalde, esos juegos ya no se subían ni mi abuelito y literal eran los juegos así como que de la de ellos que me tocaron a mí y que oye, no la frieguen, cambien los juegos. Es cierto ya, jueguitos que a los niños no les llaman la atención. Los niños son, tienen otro chip, no hay que innovar. Y aparte está peligroso. Es peligroso, oxidado, pierdo, lámina y Dios barbe un accidente, ¿no? Lo vamos a cambiar. Y lo otro que vamos a hacer es ser insistentes con el gobierno del Estado y la federación en que nos ayuden. Guadalupe necesita ayuda, debo ser muy honesto, solo no podemos. Si el ciudadano y gobierno, el gobierno y ciudadano ya nos estamos poniendo de acuerdo a trabajar juntos para cambiar la ciudad porque estamos nombrando consejos ciudadanos en cada colonia que sean los visores de esa colonia permanentes quienes colaboren con nosotros en denunciar, pues también falta convencer al gobierno federal y al gobierno estatal que inviertan en los municipios. Somos quien da la cara en primera instancia al ciudadano y el gobernador pues ha demostrado voluntad ojalá y que haya presupuesto que se pongan de acuerdo con los diputados para que todos los municipios no solo Guadalupe también recibamos beneficios presupuestarios. Si esto sucede, yo te aseguro que Guadalupe, la ciudad mundial que vamos a construir, se va a notar su cambio. Si no, pues a ver, yo a todo el mundo le digo con ese dinero hay que tener voluntad, ingenio, reducir gastos superfluos que no tienen que ver con lo que hoy la gente necesita, gastar menos e invertir más en lo que la gente necesita, creo que podrá ser el secreto. Oiga, alcalde, y en el caso de Guadalupe, ¿qué va a pasar con el tema del ajuste catastral? Algunos municipios de la zona metropolitana han levantado la mano, han dicho que vamos a realizar una revisión para determinar si hay algún ajuste, es decir, un aumento al pago del impuesto. No, en Guadalupe no hay condiciones, la gente no puede. No hay. No, yo que quisiera aumentar el predial para recaudar más, pero he preferido decirle a mis secretarios que bajen gastos, que aquello que no funciona, que hoy la gente no necesita, pues simplemente no se haga. Vayamos a lo que la gente necesita hoy. Lo que la gente me pidió en la última encuesta, insisto, fue seguridad, servicios públicos, ya no más baches, y obviamente que las calles estén iluminadas y la basura pase, porque ahorita tenemos un problema con la basura. La empresa que estaba, por alguna extraña razón, ya se va, nos avisan que la venden, pero ellos no esperaban que como nosotros ya teníamos información, ya nos habíamos adelantado y ya tenemos una empresa que empieza a partir del día 20, que viene con más camiones, que viene con más personal, que trabajará incluso en la noche y que esto le dará a ese Guadalupe limpio que lanzamos en unos días más la posibilidad de poder presumir que Guadalupe sí está limpio. Pero... ¿Y ahorita hay algún problema con el tema de la recolución? Sí, trae un atraso aproximado de tres días, quiero decir, que si a mi casa llegaba la basura el lunes, está llegando el miércoles. Y pues ahí se acumula, Y así sucesivamente, pues imagínate la basura, temas de salud, temas de olores, temas de una ciudad que no merece estar con las bolsas de basura afuera, una ciudad que además tenemos gran población de perros callejeros que llegan, la tiran, la ensucian, eso no lo queremos. Si lo vamos a cambiar, estoy a días de modificar. ¿Se resuelve entonces cuándo el tema de la basura? El día 20, aunque te quiero platicar que el día de ayer tuve una plática muy padre con los trabajadores, no con la empresa que ahorita estaba trabajando, y me echaron la mano, se comprometieron a decirme para mañana regularizamos el tema, yo les ofrecí que si la empresa que llega, pues de alguna manera dice que ya los necesita, yo les doy empleo y les pedí, les supliqué a los trabajadores, échenme la mano, no paren en la recolección. Ellos están con justa razón muy molestos porque nadie nos ha dicho qué va a pasar con mi situación laboral, nadie me ha dicho si me quedo a trabajar y entonces obviamente el desánimo de un trabajador baja y se nota en la calle, pero yo estoy seguro que para mañana lo recibirán en sus reportes, la basura vuelve a todavía estabilizarse y mejora en mucho la calidad de recolección a partir del día 20. Y ahorita el problema es en todo el municipio, no hay ciertos sectores que estén... No, en todo el municipio afortunadamente tenemos un plan B, conseguimos nosotros camiones y estamos a donde no llega, nosotros vamos y recogemos y estamos bien, no traemos crisis, pero si no hemos puesto atención hace unos días a esto, puede haber una crisis de limpia muy terrible, que tú sabes que eso es básico. Oiga, ¿y usted considera que fue una especie o una manera de como quererle poner el pie al arranque de su administración? Sin duda, sin duda, porque qué curioso que 15 días antes de llegar nosotros a la administración se empezaron a apagar luminarias, curioso, extraño, porque estaban prendidas, empezó a disminuir la basura, alguien está por ahí haciendo travesuras, se apagaron muchas patrullas que ya no funcionaron curiosamente, ya las echamos a jalar, ya no se limpiaron las plazas y las avenidas estaban llenas de hierba, o sea, un mes antes algo raro empezó a pasar. Para dejarle una crisis, lo único que no se acuerdan, no se acordaron, pues es que yo soy amigo de los trabajadores municipales hace 30 años y yo me jubilé como su líder sindical y entonces pues la raza nosotros le vamos a echar ganas y le están echando ganas y entonces pues eso no lo esperaban, que yo en un segundo les marco y la raza anda trabajando en la noche, en el día, ahorita no hay turnos, la raza lo ves en la noche trabajando, en la tarde y en la mañana, no como antes que solamente es en el día. Ahora bien, alcalde, pasamos al tema de la seguridad, ¿cómo está Guadalupe, Nuevo León? ¿Cómo recibe la administración que usted encabeza en materia de seguridad? ¿Cuántas patrullas, cuántas cámaras? No sé si hay algún déficit de elementos policíacos. Mira, tenemos déficit de policías, ya nombramos nosotros a una persona para reiniciar el Instituto de Capacitación Policial que Guadalupe tiene el privilegio de tenerlo, nosotros sí certificamos policías, entonces ya tenemos ahorita 300 alumnos que seguramente para enero tendremos ya policías nuevos, jóvenes y mujeres, hombres y mujeres muy entusiastas que quieren ser policías, que ese es el secreto, regresar al sueño que cuando nos preguntaban de niños ¿qué quería hacer? Pues bombero, policía, etcétera, doctor, no era lo recurrente. Hoy ya tenemos un semillero importante, dos, estamos ya estables en policías, reincorporamos a muchos que estaban cuidando o algún funcionario o una propiedad o comisionados por el Poder Judicial en algún lado y entonces ya traemos una fuerza policial estable, nos faltan 300 elementos para quedar de manera estándar con lo que ya tiene la norma. dos, llegan patrullas en el mes de diciembre, un buen número de patrullas, pero yo quiero agradecer a Fuerza Civil. Yo me fui a hablar con el secretario Escamilla y le dije traemos solamente 60 patrullas y necesitamos 120. Inmediatamente Fuerza Civil acudió al municipio y están haciendo rondines, están haciendo presencia, incluso helicóptero está dando sus rondines, integran en unos días más drones, en fin, creo que sin la ayuda de Fuerza Civil hoy todavía hacemos también una crisis en seguridad. Entonces, estamos complementando de manera muy coordinada con el gobierno del estado, con la Secretaría de Seguridad Estatal, con Guardia Nacional a quienes agradezco inmensamente su participación y con el ejército que además instalaron dos campamentos en Guadalupe y esto nos está dando que toda la zona hoy está cuidada. Tenemos, te digo, afortunadamente un índice a la baja, muy a la baja de índice de delitos de alto impacto como eran los asesinatos entre la encuesta organizada, hemos detectado y detenido a sicarios en Guadalupe, hemos detenido a personas que se dedican a vender droga como nunca había sucedido en Guadalupe y hemos disminuido mucho el robo a casa habitación donde tenemos aún un poquito de problema es el robo a negocio en donde como tenemos un gran número de tiendas de conveniencia de las marcas más conocidas, pues un robo de una caja de cigarros, un robo de un cigs de Tecate, pero es un robo finalmente que nos distrae en lo importante, pero a casa habitación, delitos de alto impacto, cobertura de esquina a esquina en Guadalupe lo tenemos entre Fuerza Civil, Guardia Nacional, Ejército y nuestra propia policía. Oye, alcalde, ¿cuál es la meta en ese sentido, en el sentido de la seguridad? Ok, va bajando el tema de los asesinatos relacionados con la presencia del crimen organizado, van descendiendo otros delitos, otros que se mantienen estables, pero ¿cuál es la meta? Va, tenemos que invertir en tecnología, nuestro C4 es bueno, pero le falta mucho, tenemos que llegar a mil cámaras en los tres años, este año invertimos en 300 cámaras, muy modernas, no como las que están, mucho mejores que las que están, que no solamente detectan facial y la placa, etcétera, etcétera, sino que además tienen una alta resolución que nos podrá dar en el Departamento de Investigación credibilidad y mucha certeza contra quién vamos, contra el delincuente que es el robo o contra el delincuente de alto impacto. Luego, mayores patrullas, empieza una policía montada que vigilará no solamente las zonas altas del Cerro de la Silla, en donde tenemos algo de problema porque hay zonas que no tienen luz o que son irregulares, ahí entra la caballería que empieza a partir de la próxima semana a funcionar y ya se tenía desaparecida en Guadalupe, entran mulas que quiere, que mulas más bien son motocicletas como se denominan mulas que también llegarán a ríos donde no teníamos la vigilancia a pie, hoy entran estas mulas, ya adquirimos 10 que llegarán seguramente en diciembre, ahorita tenemos 3 funcionando en lo que es el Parque Torteca, Río La Silla, etcétera, etcétera, entonces las orillas de los ríos también, si nosotros invertimos en tecnología, invertimos en más patrullas, en más elementos y en una estrategia integral que va de la mano de la prevención social que es deporte, que ahorita te platico, viene el Mundialito Guadalupe con todas las escuelas, va a ser un éxito, estamos buscando que si la prevención sea en el estadio de fútbol de los rayados, miles y miles de niños y jóvenes vayan a recibir sus premios por este Mundialito previo al Mundial que vamos a hacer, y yo creo que si nosotros invertimos en prevención de la mano de seguridad, vamos a tener la baja de la seguridad. Me parece muy bien alcalde de Guadalupe, Héctor García, vámonos a la pausa si lo permite, regresamos con más de esta entrevista. Un gusto. Gracias por continuar en su programa Retos, estamos con Héctor García, presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León. Hablamos del tema de la seguridad para el municipio de Guadalupe, el tema de la inteligencia que es súper importante en materia de prevención y en materia de dar con las personas que cometen en ocasiones estos delitos. Hablamos unos momentos acerca de la inversión que viene en cuanto a las cámaras. ¿Cómo está Guadalupe en estos momentos con este C4 inteligente del que tanto se habló? ¿Qué tanto funcionan estas cámaras que fueron instaladas? Mira, nos reportaron aproximadamente mil cámaras funcionando, lo cual hoy nos dice el secretario de Seguridad que también están revisando, están auditando las cámaras porque no todas funcionan. Quiero decir, están funcionando la cámara pero no está conectada correctamente, no son compatibles con el sistema, el software del propio C4. Ok. Entonces, ahorita estamos en una auditoría para ver cuáles cámaras si funcionan, que tengan la seguridad que no le vayan a estar informando a otras personas sino a la Secretaría de Seguridad, que sean cámaras que no vayan a estar, pues, ¿por qué no decirlo? invadidas por otros grupos, sino que en realidad sean cámaras que brinden seguridad y que no vayan a ser una herramienta para grupos delincuenciales que estén haciendo uso de ellas. Ese es algo básico que hacen en cualquier lado del gobierno o en los municipios. Luego estamos buscando ya el mapeo en donde instalaríamos las nuevas cámaras que sean compatibles con el C4. Hay una empresa muy interesante que se nos está ofreciendo un sistema muy innovador que ya lo daremos a conocer por temas de seguridad. En este momento no quisiera darlo a detalle, pero van a ser cámaras muy funcionales, menos cámaras pero con mayor cobertura. Cámaras que te dan una visión inmediata hasta de 5 o 6 kilómetros detectar a una persona, su físico, etcétera, etcétera, que tienen alarmas para poder que inmediatamente detecten cualquier cosa, que detecten facialmente a alguien que trae una orden de aprehensión o a alguien que está denunciado por delincuencia. Entonces vamos a avanzar mucho en tecnología, pero además de la tecnología pues también en el recurso humano. Estamos capacitando a criminólogos, hay muchas mujeres, por cierto, que serán quienes operarán el C4, porque sin el recurso humano también sería imposible que la tecnología funcione. Es una mezcla entre tecnología y personas muy capacitadas. A ver, y estas cámaras que nos comentan que al parecer no estaban conectadas al C4, ¿cuál es el número? Se habla del 30%, más o menos 300 cámaras que por alguna razón no están funcionando adecuadamente o que aparentan que están funcionando pero no funcionan, quiero decir, en el C4 no se ven, o se ven pero no graban, o se ven mal. Lo que van a checar es pues a quién le están reportando, en dónde se ven. ¿Quién es la empresa que las instaló, qué garantías tiene? Si hay alguna fianza la aplicaremos para decir tiene una garantía, no puede ser, no es dinero de nosotros, es dinero del pueblo. Tiene que haber una garantía para que me las vuelvas a instalar y que estén funcionando y me demuestra que se estén funcionando. Con esta habilitación de lo que tenemos y si nosotros invertimos en 500 cámaras más en el 25 y 500 más en el 26 podremos tener más de 2.000 cámaras funcionando pero con alta tecnología lo que al policía le facilita pues obviamente su trabajo de manera inmensa. Oiga, alcalde, próximo 2026 viene algo importante para México y para todo el mundo en materia del fútbol pero específicamente para Guadalupe, Nuevo León que es donde se sitúa el Estadio de los Rayados pues le va a traer también una serie de retos importantes. ¿Cómo están las cosas? Pues mira, yo muy contento primero porque seremos testigos en Guadalupe y me toca a mí el gran honor de presidir el gobierno municipal en un evento que al menos le digo a la gente jugando y no jugando y no sé si a mí me vuelva a tocar verlo al menos en mi tierra pero ya que nos va a tocar ya estamos trabajando en el Guadalupe Verde que es sembrar miles de árboles para que esté bonita esta ciudad y que contribuyamos con el medio ambiente. Ya estamos trabajando en el Guadalupe Limpio que se anuncia en los próximos días que contiene para que Guadalupe sea una ciudad limpia que el extranjero venga y el nacional venga y diga mira qué bonita ciudad. Estamos trabajando en Guadalupe de oportunidades que le des oportunidad al comercio que hoy es informal a que sea formal para que también brinden productos y servicios de manera novedosa al turista local e internacional y que ellos también pues empoderen que se ganen dinero no el pequeño comerciante o el gran comerciante. Tenemos el corredor verde que el gobernador del estado acabamos de firmar con ellos que atraviesa que irá desde Parque Fundidor hasta el Parque del Agua Guadalupe que es una hermosura el Parque del Agua ¿Por qué avenida se va a ir el corredor? Viene por todo Guadalupe da la vuelta por Zaragoza que es mero centro de Guadalupe y termina en Matancillas que es Jardines de la Pastora ahí se hace un puente y se hacen dos puentes uno para los niños de Capullos para que pasen a como sea denominado Inlandia de Capullos y otro puente que se hará para que ingreses al Parque del Agua que es una obra que termina en diciembre del 25 y que va a tener para Guadalupe también un Guadalupe turístico estamos trabajando en el Guadalupe turístico que tiene que ver con la belleza que tenemos en el Cerro de la Silla que perdón para los regios pero no es de los regios el Cerro de la Silla es de Guadalupe le toca el 20% a los regios el 80% a Guadalupe indiscutible pero fíjate que el único acceso para subir a lo que fue el teleférico está en Guadalupe y eso lo estamos invirtiendo ya en un parque lineal estamos buscando los recursos para hacer un paso peatonal que pase del Parque del Agua al acceso del Cerro de la Silla que ya el gobernador del estado me dijo que verán forma de presupuestarlo y ayudarnos a hacerlo vamos a pavimentar todo el acceso desde que viene del aeropuerto que nos toca en Guadalupe Avenida México Avenida Tolteca Lázaro Cárdenas López Mateos y es por donde la gente llegará y luego pretendemos al menos está planeado un puente un paso a nivel o a desnivel en la avenida Arteague Chapultepec lo que nos va a dar en materia de movilidad entonces Guadalupe va a ser va a recibir al Mundial bien estoy en el reto grande de que Guadalupe cuando llegue no se lleve la decepción de algún país en el mundo que escuchamos en alguna ocasión que decían que bonito estadio porque fea ciudad aquí tiene que ser qué bonito estadio y qué bonita ciudad el policía ya estamos capacitando en inglés y francés a un grupo de policías estamos comprando equipo traductores móviles para para aquella persona que se lo que lo necesite y obviamente no solamente habrá obra infraestructura y mejoras en las realidades y lo demás aproximadamente 500 millones de pesos de inversión sino además la afabilidad estamos preparando Guadalupe para que sea un municipio amable afable orientador que le dé la bienvenida al extranjero que diga buenos días que diga buenas tardes que la gente se vaya muy contenta porque esta es una gran oportunidad las obras que se hagan si bien es cierto y a todo mundo le digo la palabra pretexto es el Mundial van a quedar para Guadalupe y entonces va a ser ese Guadalupe grande que la gente necesita que ese es el lema de Guadalupe hoy Guadalupe grande como el cerro de la silla que lo tenemos que lograr oye alcalde y cuántos policías y tránsitos van a ser políglotas mira yo creo que vamos a tener alrededor de 100 más o menos creemos que con esos puntos que son 100 cruceros y 100 módulos que instalaremos puestos de acuerdo con FIFA que es el plan de FIFA México y FIFA Internacional que en esos 100 puntos vamos a tener policía y tránsito que puedan estar tener sus idiomas inglés y francés inglés y francés muchos más inglés el francés algunos como que no le han sacado la vuelta tenemos pero ahí van con el vamos y bueno y además pues vamos a tener la tecnología de comunicación para poder tener traductores inteligentes vamos a la inteligencia artificial también y luego va a haber módulos de salud módulos de de gastronomía módulos vamos a vas a ver va a quedar Guadalupe en este gran momento que nos toca como una gran ciudad oye alcalde el tema de la movilidad también es otro de los grandes retos no solo para Guadalupe sino para toda la zona metropolitana de Monterrey en el sentido de que pues muchas personas a lo mejor van a acudir a estos eventos deportivos a lo mejor no en carro a lo mejor en un medio de transporte como va ahí el tema la coordinación yo recuerdo me tocó entrevistarlo en alguna en varias ocasiones hablando acerca de estas acciones para llevar rutas de transporte urbano a sectores de Guadalupe que están pues la verdad padeciéndola de manera intensa por la falta del servicio iniciamos con 40 vehículos en el mes de enero son unas pequeñas van de 19 pasajeros que van a estar uno de los circuitos que nosotros le denominamos es expo perdón metro exposición hacia el estadio de los rayados de ahí se van por Eloy Cavazos da la vuelta por Avenida Las Américas llega hasta la colindancia con Monterrey y regresa por la Avenida Las Américas llega al metro exposición perdón al metro Eloy Cavazos ese es un circuito ese circuito le va a dar a la gente del afraccionamiento Marte de la pastora Polanco todas esas colonias que no llegue el transporte al interior los va a llevar hacia las rutas alimentadoras del metro y del transporte urbano así mismo lo haremos en dos ríos así mismo lo haremos en Jardines del Río con otro grupo de camionetas van a ser cuatro o cinco circuitos en donde vamos a acercar nosotros sobre todo en horas pico al ciudadano a que vaya cómodamente y de manera gratuita de manera gratuita como nosotros no podemos ser concesionarios nosotros no podemos cobrar y qué bueno porque será una inversión importante nosotros para acercar a la gente ojalá que el próximo año 25 no lleguemos a 40 unidades ojalá lleguemos a 80 y podamos hacer 10 circuitos que estoy seguro que van a contribuir con la vitalidad pero también mira si se baja un nacional en la expo ganadera ahí va a haber camionetas que te van a llevar al estadio y camiones que te van a llevar al estadio si ya lo tenemos convenido con movilidad estatal también en ese circuito entonces vamos a trabajar en movilidad te agrego que ya sin tram llegó a Guadalupe están invirtiendo una gran cantidad de recursos el estado y que ya están modernizando el sistema de semáforos lo que nos va a dar también reducción en tiempos de tránsito en Guadalupe porque los semáforos van a estar coordinados justo el punto que le iba a cuestionar que le iba a preguntar era precisamente el tema del tráfico a veces el ciudadano pues también se queja porque pierde 40 minutos una hora para poder llegar a su destino por el tema de los semáforos por el tema de los baches por el tema de muchos carriles que están cerrados en estos momentos sobre todo para Miguel de la Madrid por ejemplo si mira tenemos un problema grave bueno muchos hay seis colapsos de entrada salida de Guadalupe uno de los más leves es Ruiz Cortines que por alguna razón ninguna autoridad se ocupó de ampliar la carretera que va hacia Juárez a Podaca y que sigue siendo de dos carriles como hace 50 años entonces pues ahí hay un cuello de botella que los vecinos que colindan ya están hartos hicimos un trato con el autotransporte ya no están pasando de seis de la mañana a nueve y media de la mañana y funcionó ayer no lo dijeron los vecinos o sea ya llegan a la escuela de manera más rápida ok cuando hacían dos horas y media hoy hacen media hora entonces ya avanzamos hicimos unas adecuaciones a como les digo yo como en el rancho todavía en tierra pero funcionaron y están dando servicio bueno pero ya nos comprometimos a ampliar esa carretera al menos a un carril más el próximo año al menos lo que le toca al municipio de Guadalupe aunque ya César Garza Redondo dijo que a él también le traba lo que le toca a Podaca aunque a él le toca un 20% a 1080 pues no deja de ser una obra complementaria que debemos de hacer de manera coordinada ¿cuándo comenzó? en enero empezamos a licitar en diciembre y en enero último por allá yo creo que ya tenemos las empresas que les tocará o que ganen este concurso para que empiecen a trabajar ¿y cuánto le va a costar a Guadalupe? a Guadalupe le tocan más o menos si no es con puente le tocan 120 millones de pesos ¿y el estado pondría lo del puente o el estado es... no, el estado me ha estado diciendo Gran Vida Real que están viendo con buenos ojos invertir en esa en ese puente lo cual nos daría a nosotros 150 millones de inversión a Podaca como 40 y al estado como 300 son como 500 millones de pesos esa obra pero hay otra obra importante que es Artega y Chapultepec que también es un paso a nivel para liberar todo lo que se lo dice Cabazos y Pablo Olivas hay que yo creo que se abandonó el ingenio de los ingenieros viales hoy contratamos nosotros a un ingeniero vial que nos está resolviendo cosas sin inversión sino con ingenio y que estamos dándole mucha rapidez de fluidez a la movilidad ¿y cómo es eso? ¿cómo es eso? pues mira por ejemplo avenida Eloy Cabazos los semáforos todos se ponían en rojo cuando tú ibas pasando pues obviamente ocasionas grandes filas hoy que ya están sincronizándose los verdes están encendidos y sigues pasando no importa que a 40 kilómetros por hora pero vas a avanzar pero avanza si no te detienes hasta el último que está en Serafín Peña que ahí empieza la otra sincronización hasta salir a la avenida Coahuila y ya nos funcionó hoy me aventé a propósito desde las 6 de la mañana un recorrido de Juárez de la entrada de Juárez hasta la Y porque la carretera de Reynosa es muy amplia pero igual los semáforos están todos en rojo y entonces pues obviamente pierdes 10, 15 minutos más porque ese semáforo en lugares donde no se necesitan quiero decir de sur a norte hoy no atraviesa nadie en la mañana sino de oriente a poniente y resulta que todos estaban en rojo y le ordené al secretario al director de tránsito que se coordinara con ingeniería vial para que esos me pusieran tránsitos y sigan dándole circulación y verás que mañana habrá gente muy contenta diciendo oye fíjate que padre me están dando celeridad mientras sincronizamos los semáforos y que de manera ya automática estén encendidos en verde cuando se requieran y en rojo cuando se requieran si claro porque a veces está en verde pero avanza si el que sigue está en rojo así estaba todo malupe si va a ser escrutivo está igual entonces yo estoy seguro que ahorita con recurso humano tránsitos agentes de tránsito mientras sincronizamos todas las avenidas yo estoy seguro que va a funcionar ya lo viví hoy en la mañana entonces tema de semáforos modernización de semáforos ampliación de carriles en algunas avenidas construcción de pasos a desnivel además de yo tengo cuatro planeados lo que no tenemos es dinero que es Israel Cavazos y Reynosa que resolvería un problemón pero el gobernador ya me dijo que lo ve con buenos ojos ojalá vengan el presupuesto Ruiz Cortines que en la combinación con Apodaca un paso vial a nivel que está en avenida Coahuila y Eloy Cavazos y el paso deprimido de la avenida Chapultepec y Arteaga que son los tres años estamos hablando de 1500 millones de pesos de inversión 1500 millones Guadalupe no puede solo necesitamos la ayuda del Estado y de la Federación creo que la Federación también ve con buenos ojos estas obras porque es un tema que tiene que ver con la movilidad que tiene que ver SCT en muchos de ellos y el Estado pues creo que en esta coordinación que tenemos va a apoyar y si le entramos entre los tres en dos años podremos tener un Guadalupe muy moderno y ve condiciones ve posibilidades de los cuatro la semana pasada estuve en México y también vi voluntad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tomaron los proyectos con mucha seriedad están en estudio y espero en diciembre poder dar la buena noticia muy bien alcalde pues me dio muchísimo gusto saludarlo conversar con usted ya sabe que esta es su casa aquí en MBS Noticias no nos queremos despedir sin antes pues nos brinde un mensaje final para toda la gente del municipio de Guadalupe de la zona metropolitana porque a veces pues a lo mejor no vivimos en Guadalupe pero nos toca y de paso también enfrentarnos a los problemas Guadalupe es una ciudad que hoy le toca que pase mucha gente pasan de Juárez de Cadeita de Pesquería de Apodaca y de Monterrey y de Ovuelta así nos tocó es la ciudad que está centro en donde más tránsito se tiene momentáneo por horas hoy Guadalupe tiene que tener un poco de paciencia recibimos una administración con muchos problemas pero los vamos a solucionar a mayores contribuciones ese es el llamado mayores acciones que la gente aporte con su predial y nosotros de manera transparente les vamos a demostrar en donde se va a invertir su dinero es importante ciudadanos y gobierno trabajemos juntos gobierno y ciudadanos ellos que nos reporten nosotros atendemos nosotros los atendemos los entendemos y les resolvemos que la gente sepa que su gobierno es de ellos no somos un gobierno distante somos un gobierno cercano que queremos que esa ciudad cambie que no solamente por el mundial sino que hagamos a Guadalupe grande como el cerro de la silla un Guadalupe limpio verde solidario de oportunidades seguro y en paz ese es el Guadalupe que queremos construir perfecto gracias alcalde Héctor García presidente municipal de Guadalupe Saludos a todos Saludos a todos gracias a usted por la sintonía lo esperamos mañana en punto de las 2 de la tarde con toda la información en MBS Noticias solo aquí por la mejor 92.5 buenos días gracias a todos gracias a todos